P-E-R-D-O-N Perdón, perdón Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Está como Cristo nos perdonó Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Está como Cristo nos perdonó Setenta veces siete Setenta veces siete Perdonaré a mi hermano Todos unidos en el amor Siempre debemos perdonar Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Está como Cristo nos perdonó Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón Perdón, perdón De unos a otros Está como Cristo nos perdonó E-E-R-D-O-N Perdón, perdón Siempre perdonando Siempre perdonando Siempre olvidando Siempre olvidando Dando una nueva oportunidad Mostrando amor de tu corazón Siempre debemos perdonar Perdón, perdón De unos a otros Eso nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Nunca seamos como el deudor Que se olvidó de perdonar Demostrando su falta de perdón Y de amor a su prójimo Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Perdón, perdón De unos a otros Esto nos pide Dios Perdón, perdón De unos a otros Tal como Cristo nos perdonó Él le salió por No, perdón Le salió por